muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este luis alberto jovel de australia aquí son las 11 y 40 de la noche pero quería hacer esto antes de dormirme ahora me vino un cable un cable road que para poder usar este micrófono también y poderlo poner en el teléfono me compré un samsung a 5 un galaxy a 5 para poder hacer los lives y es diferente es diferente en el en el ipad y no en el ipad sino en la tablet de mi hija o la mía también porque cuando hablo se ve que se nota una cosa que hace arriba y abajo pero en esta no entonces tengo que estar revisando el ipad primero a ver si está saliendo la señal y preguntar a la gente y a los hermanos si me están escuchando pero bueno el día de hoy quisiera hablar algo que una persona que objeta el diezmo estaba ahí diciendo que el diezmo no es para nosotros cosa que es cierto el diezmo no no es un mandato del nuevo testamento en el nuevo testamento no se le pone un límite a lo que podemos dar a la iglesia sino que se le hace un usted puede dar todo lo que quiera todo lo posible si quiere dar el cien por ciento lo puede dar el cambio en el testamento sólo se dejaba dar el diez por ciento y mucha gente ve que el diez por ciento es demasiado y por lo tanto no quieren dar y dicen que los pastores roban el hecho de que un que un cirujano haga malas haga malas operaciones no quiere decir que usted nunca va a poder hacerse una operación porque nunca va a poder confiar en ningún cirujano en el mundo no nos comportamos así en el mundo si un doctor no nos cae bien vamos a otro doctor para que nos den una diferente resultado diferente dosis de lo que sea o diferente receta pero por lo visto en la iglesia alguien roba diezmos y ya con eso todos quedan que roban diezmos es un diferente estándar que estos hermanos aplican un estándar muy bajo para mí que en el mundo no lo van a aplicar pero en la iglesia como tiene que ver con dinero y con y con dinero que ellos lo ven muy importante para ellos no creo que que es justo lo que están haciendo ellos pero bien hubo una persona que dijo de que de que sus padres o él también están yendo ahora al único y verdadero forma de iglesia que es la presbiteriana y yo no voy a decir que no yo he estado en la iglesia presbiteriana he predicado en la iglesia presbiteriana estudié un seminario presbiteriano para poder estudiar la confesión de Westminster todo eso hecho yo no es nada nuevo para mí pero decir de que sólo el presbiterianismo es la única opción de la biblia para poder regir la iglesia es un error es un error como aquellos que dicen que también solamente es la sustitución penal la única forma de ver el sacrificio de cristo en la cruz es un error porque la biblia no solamente habla de una sola cosa habla de muchas formas tanto en lo que lo que pasó en la cruz como también en la narración de la biblia vemos como diferente se ha hecho de que la biblia dice con respecto a llevar la iglesia así que no podemos conjunto con este muchacho que dijo bueno empezó a hablar de los diezmos y por último dijo de que estaba en la verdadera iglesia en la verdadera forma de alabar a dios o la verdadera el verdadero gobierno del señor que a la iglesia presbiteriana yo no estoy diciendo que no no eso es una es una forma de de la expresión dentro de nosotros los cristianos la iglesia presbiteriana pero es una de las muchas formas de las tres o cuatro formas que dios en su misericordia nos ha dejado en su palabra para que rijamos la iglesia así que vamos a pasar al primero al primero que está en hechos 15 hechos 15 vemos como la iglesia está naciendo y por lo tanto podemos ver como también los primeros cristianos llevan lo que lo que ahora le decimos con congregacionalismo y está en hechos 15 capítulo bueno capítulo 15 versículo está exactamente el principio de la carta que mandan los apóstoles para aquellos que tiene que sube el audio para escucharte en la noche sube el audio para escucharte en la noche yo no sé él vaya a subir un poco más el audio pero la gente dice que se oye excelente si decís que se oye mal bueno no sé pero le subió un poco más pero no quiero que se oiga distorsionado tampoco pero la gente está diciendo que se oye bien sube el audio para escucharlo en la sube el audio o sea que es que sube el mp3 ok bueno le soy un poco también al micrófono no sé si se oyó me soy yo mejor o cambió pero esta es una tertulia así que al terminar esto yo lo voy a invitar a todos ustedes a comentar junto con con respecto al tema ok dice así hechos 15 23 dice y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos y los hermanos en antioquía siria y silicia que son de los gentiles saludos puesto que hemos oído que algunos de entre vos de entre nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras perturbando vuestras almas nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados con nuestros amados bernabé y pablo pero este no es el versículo entonces entonces pareció bien aquí está el 22 empecé un versículo después entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres o sea que hay aquí vienen algunos hombres para enviarlos a antioquía con pablo y bernabé a judas llamado versaba barzabás y así las hombres prominentes en los hermanos así que podemos ver aquí que están los apóstoles con los ancianos son personas diferentes y con toda la iglesia aquí podemos ver un tipo de congregacionalismo y aquí estamos viendo tanto los apóstoles los ancianos y la iglesia todos están tomando parte en las decisiones de lo que se está haciendo en la iglesia así que es bien importante tomar en cuenta esto de que no es solamente los apóstoles los que toman la decisión ayer estuve yo en en y esto voy a revelar un poco lo que pasa en mi iglesia ha llegado el pastor es nuevo tiene mi edad tiene una maestría en ministerio no es una persona no preparada pero ayer estaba él queriendo introducir nuestros ministerios y él estaba hablando en efecios 4 10 y 11 donde habla los de los cinco ministerios y él por lo visto él cree que los ministerios está en la están vigentes y que su definición de apóstol estaba diciendo que un apóstol es un visionario es una persona que está dispuesta a pensar nuevas cosas está dispuesta a a ver nuevos paradigmas o quebrar los paradigmas y hacer nuevos paradigmas y yo le dije yo levanté la mano no 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 yo somos cinco días seis diáconos junto con él son siete y el administrador de la iglesia yo le dije no 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 momento eso no es un apóstol un apóstol aquellos que han oído mis mis audios con respecto a las herejías de la iglesia permitiva la introducción que di que faltan ya viene el avionismo viene después viene la primera herejía pronto esa esa definición de apóstol es una definición moderna es una definición de los neocarismáticos la la definición de apóstol es aquellos que guardan la doctrina o la paradosis la tradición y lo leí y les recomiendo que vuelvan a oír esos esos audios que están tanto aquí en mi fanpage como también el hijo del puntocom o están también en youtube ahí lo pueden encontrar en todos los tres lugares y yo les recomiendo mejor hijo del puntocom o youtube porque en el fanpage pongo tanto cosas que se van perdiendo se van haciendo para abajo así que ahí es donde les recomiendo que lo busquen y ahí es donde yo donde yo explico de cómo pablo dice yo os di lo que recibí y lo que recibió es paradosis la tradición eso lo que recibió pablo no innovó nada no mete el pablo hace mucho énfasis de que él no recibió nada nuevo sino que si recuerdan en galatas él fue a jerusalén a confirmar todo lo que el señor le había dado pero hay personas el día de hoy y desgraciadamente el pastor de la iglesia aunque yo creo que recibió con buena gana lo que le dije de que no está equivocado un apóstol ahora no es una persona que va a ser innovadora no es una persona que va a cambiar los paradigmas no es una persona que tiene visión no 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 es una persona de que está dispuesto a guardar el depósito de la fe para seguirlo eso es lo que eso es lo que es hace un apóstol no está inventando nuevas cosas no está introduciendo nuevas formas de hacer cosas en la iglesia eso es empresario no es apóstol pero siguiendo con este tema dice entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos a los presbítulos a los pablo y dice y enviaron en carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en antioquía siria silicia que son de los gentiles saludos puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes nos autorizamos os han inquietado con sus palabras perturbando nuestras almas nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo y coger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados bernabé y pablo hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro señor jesucristo por tanto hemos enviado a judas y asilas quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente porque pareció bien el espíritu santo y a nosotros quiere decir que el espíritu santo en el gobierno de la iglesia no es no está exento o no yo soy bautista en las reuniones de negocios que tenemos nosotros nuestras nuestras famosísimas reuniones de negocios el espíritu santo tiene que también regir ahí tiene que regir y tiene que guiarnos por eso logramos al señor que que por medio del espíritu santo nos guíe nos ilumine las mejores decisiones que tenemos que tomar pero estamos viendo de que los apóstoles cuando cuando estaban los apóstoles vigentes en ese tiempo no que yo no crea que hoy haya no haya apóstoles simplemente que la definición apóstol después después de los 12 más pablo es bien diferente a la que están usando aquí ellos es que el apóstol junto con los ancianos junto con la iglesia junto con el espíritu santo no es una no es un comité que está callado que sale de su cuarto y le dice a toda la iglesia lo que la decisión que ellos tomaron y toda la iglesia tiene que seguir no es así la cosa así que podemos ver un congregacionalismo junto con un presbiteranismo junto con un episcopalismo por decir así desde ya el libro de los hechos vemos tal cosa y la otra cosa que podemos ver es cuando pablo está en éfeso y pablo y se establece en éfeso dice pero cuando algunos endurecieron en si usted va hechos 19 de tal manera que incluyo lleva en alguno de los siete y después vemos que timoteo que pablo le escribe a timoteo en éfeso y cómo es que éfeso se vuelve en en una en un centro de de una comunidad paulina por por usar el el término y cómo cuando en si no me equivoco el en el 20 se 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 despide pablo y el primer día de la semana estábamos reunidos para partir al pan pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la menos bueno este es otro es otro cuando pablo de nuevo entra y aquí estoy aquí donde entran ustedes mis hermanos que me pueden ayudar donde está es cuando pablo se se despide de los de los de éfeso y despedida en tiro no 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 es ahí pablo cesarea porque regresa y de para nos salen si alguien me puede dar la cita por favor y podemos ahí ver cuando pablo le dice que van a salir lobos o si no lo busco yo por aquí lobos para que vendrán lobos y de hecho 20 29 dice sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y aquí le dice 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 pablo dice pablo en el en el 20 pero de ninguna manera estimo mi vida bueno 25 y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro por tanto os doy por tanto doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos pues nos pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de dios tened cuidado de vosotros y de vuestra grecia y aquí está hablando pablo a los ancianos a vosotros los ancianos sobre cual el espíritu santo se ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de dios la cual él compró con su propia sangre está hablando en plural pablo está hablando en plural aquí vemos un presbiterianismo ya dentro de la iglesia y ocupa la palabra obispo o como se traduce presbitero sabes está ocupando la palabra obispo que es muy interesante que es plural y una vez más lo vemos aquí dice tened cuidado de vosotros y de vuestra grey desde ahí ya vemos que es un plural a las personas que él se está se está refiriendo en medio de la cual el espíritu santo pues en medio de la cual el espíritu santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de dios o sea que aquí vemos que no es una sola cosa que se tiene que tener en este caso un solo pastor no vemos que tiene que ser un unipastoral sino que aquí ya vemos vimos ya anteriormente una combinación entre obispos entre presbíteros y congregacionalismo en el capítulo 15 y ya en el capítulo 20 vemos que en las al menos en esta comunidad paulina vemos un presbiterianismo ya marcado así que ya estamos viendo el desarrollo de un gobierno ad hoc como que de lo que se necesita en ese momento pero más adelante ya en las cartas paulinas Pablo aquellos que dirían que solamente hay un gobierno prepiteriano Pablo tira una una herramienta de hierro en medio de esa de esa forma de pensar dice en filipenses 1 dice Pablo a Timoteo siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos incluyendo a los obispos y diáconos y si vemos las cosas cronológicamente esto es después de lo que pasado de lo que ha pasado en Éfeso ya después que que vemos en la en la iglesia también en en hechos vemos como los diáconos son escogidos del medio del pueblo y para servir las mesas y servir al pueblo y aquí vemos que primeramente Pablo saluda a la iglesia y después saluda a los obispos y diáconos vemos como aquí hay un tipo de congregacionalismo ¿por qué? porque los que conocen las iglesias las iglesias bautistas nosotros tenemos el pastor y el pastor como lo que lo que dije la vez pasada como comenzó esto tiene diáconos nosotros somos seis diáconos en mi iglesia más la administradora que también ves como una diaconisa ex oficio y nosotros llevamos la iglesia adelante junto con el pastor el pastor no es una persona absoluta sino que es un siervo que sirve junto con nosotros él será líder pero no es la única autoridad que hay en la iglesia y él nos insta a visitar a la gente él nos insta esta vez hablamos acerca de visitar a las personas que nos han llegado bastantes personas nuevas como diez personas y y y lo que y lo que pasa es que aún están no los hemos visitado muchos de nosotros desgraciadamente no hemos tomado esa es eso que tendríamos que hacerlo siempre que es visitar a los nuevos pero en fin estamos viendo como este ya Pablo ya a estas alturas están ya hablando acerca de esto está ya incluyendo a un grupo en su iglesia que en hechos no vemos que incluye bien interesante ver este desarrollo en en las cartas paulinas y la la otra la otra forma ya 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 más más seria o no esa no es la palabra que quiero usar pero pero más concreta que vemos después con respecto a Pablo es en la ya vamos al primer de Timoteo y el primer de Timoteo todos lo conocen me imagino yo con respecto a Timoteo capítulo 2 cuando habla acerca de de que como es que de como es que tiene que ser mejor dicho capítulo 3 como que tiene que ser una persona de que sirve al señor dice es así capítulo 3 palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea un obispo debe de ser irreporchable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario apto por enseñar no dado a la vida no pendenciero sino hable no contencioso no avarioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios no un recién convertido no sea que se embanesca y caiga en la en la condenación que cayó el diablo debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrito o en lazo del diablo así que esto es importantísimo esto es importantísimo para poder tener esto los requisitos del obispo pero lo interesante es esto de que de que le están ya se habla acerca de un requisito de de una persona en la condenación y es Pablo el que le está escribiendo a Timoteo depende de cómo usted crea si esta es una carta genuinamente paulina o no pero es interesante ver que ya está poniendo que ya está poniendo formas de requisitos para que sea un obispo mucha gente piensa de que aquí Pablo ya está está haciendo una una diferencia entre anciano y obispo y pastor por decir así es de aquí es donde se se toma de que quizás no está hablando meramente de un anciano de un anciano viejito o anciano que sea anciano que sea una persona de sí sino que se está hablando de 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 un obispo en especial una persona que está para eso pero bueno esto lo vemos en Timoteo 5 17 donde dice también los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza aquí aquí usualmente la iglesia primiteriana usualmente se dice que los ancianos son los que son los encargados de la predicación y la enseñanza pero dice aquí dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan o sea que hay otros ancianos por lo que nos muestra Pablo o el escritor de las de las el escritor de las pastorales nos muestra de que hayan habían ancianos que no solamente hacían la predicación y la enseñanza que es lo que hacían yo no sé el texto no lo dice pero puede ser de que hayan tomado ciertos roles como los diáconos de cuidar a los pobres visitar a las viudas visitar a los enfermos que cosa que ahora los ancianos de nuestras iglesias hacen en Tito 1.5 dice también esto por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé y después vuelve a ser esto es si alguno es irreprensible marido una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía porque el obispo aquí empieza aquí en Tito Pablo o el escritor de las de las pastorales usa el término anciano y y obispo intercambiable o al menos el que lo está traduciendo el que ha traducido si lo hace porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios no obstinado ni iracundo no dado a la bebida no pendenciero no amante de ganancias deshonestas sino hospitalario amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de sortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen es bien importante ver mi punto que dije que también los ancianos no son innovadores por lo visto sino que reteniendo a la palabra fiel que es conforme a la enseñanza ellos han recibido una enseñanza la tienen que pasar y aquí es donde hay muchos problemas de que el pastor no es un visionario que un gran visionario no 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 y eso es algo que se ha perdido dentro del gobierno del gobierno de nosotros de la iglesia de que nosotros si un pastor tiene visión lo agarramos me acuerdo que una vez una iglesia yo fui a no no estaba yo postulando para hacer iglesia pero si un hermano dijo un pastor un pastor con visión no sirve o sea que en este caso los diágonos querían que el pastor hiciera lo que lo que ellos querían cosa que tampoco creo que es correcto pero mi punto es este de que tenemos que tener cuidado de que ni los diáconos dominen la iglesia de una forma que ellos llevan la iglesia totalmente o el pastor que llegue a tomar la iglesia totalmente también tenemos que tener ese balance y yo lo veo aquí en las pastorales aún con respecto a los obispos y los ancianos no veo por qué un anciano no pueda sugerir o pueda también guiar al pueblo pero el obispo tiene potencia también por eso es que de estos textos es que la iglesia católica romana los ortodoxos la anglicana la 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 como se llaman las metodistas muchas metodistas que tienen obispos la luterana de ahí agarran que se pueden tener obispos y de abajo tienen diáconos y ahí tienen obispos tienen presbíteros y hay diáconos así que dentro de la pastoral vemos los tres ministerios de de obispo pastor obispo anciano y diácono y el anciano usualmente después se le se le considera pastor una cosa que que podemos ver eso una como como va cambiando ya en el segundo siglo ya no está en la biblia esto pero ya en el segundo siglo ya el término obispo ya toma una connotación que la que conocemos ahora de que es un ministro confiable de que ya tiene un cierta área donde él va a desempeñarse y bajo él tiene presbúteros o sacerdotes como se traduce muchas veces o en este caso pastores por usar una palabra evangélica o ancianos y y ahí es cuando ellos tienen el como se diría es ahí cuando ellos tienen que ver mucho con con todo esto de de cómo lleva la iglesia vuelvo a repetir en las pastorales vemos el obispo ya ya esa palabra sale una y otra vez porque porque ya en el desarrollo de la iglesia ya no habían tanto apóstol y ya eran los obispos los que tenían que recibir esa ese legado por decir así el conocimiento o la sana doctrina y pasarla a los presbúteros que eran los ancianos de las iglesias y también llegaba a los diáconos me llama la atención que la iglesia anglicana como les digo la iglesia anglicana la iglesia católica la iglesia ortodoxa todas ellas tienen todos estos ministerios tanto obispo priest o sacerdote y diácono cosa de que la iglesia prebiteriana no la tiene la iglesia prebiteriana solamente tiene los ancianos uno de ellos es el pastor y diáconos casi nunca se ven entonces estamos viendo tres formas de ver de cómo la iglesia se lleva la primera la congregacional la más antigua por decir así pero no por eso es la única después vemos que ya entra un cierto en pablo introduce un cierto presbiterianismo antiguo y después ya en las pastorales ya usualmente se considera que están escritas en los años 60 ya vemos ya un ministerio de obispado junto con el ministerio de anciano y junto con el ministerio de diácono vemos como las cosas van cambiando cuando el diácono va tomando no solamente servir mesas como en en hecho 6 aunque esos servidores de mesas hacían milagros en el caso de Esteban pero ya va tomando también un una una forma más ministerial de cuidar la grey cosa que eso es lo que hacemos dentro de la iglesia bautista pero ya y esto esto ya es mi forma de ver no es una justificación lo que quiero hacer pero si me llama la atención que en el apocalipsis en el capítulo 2 y en el 3 no se refiere el señor jesús no se refiere y o juan escribiendo esto no se está no se refiere cuando saluda a está escribiendo siete iglesias pero le escribe a una persona específica dice así para tomar unos ejemplos a la iglesia de Éfeso a la iglesia de Éfeso una vez más la iglesia de Éfeso donde se dice que hay ancianos donde se dice de que hay obispo donde se le dice que el que quiere obispado buena cosa quiere y después leímos que también hay diáconos y que también hay ancianos esto es al señor le está escribiendo dice escribe el ángel de la iglesia de Éfeso y usualmente se toma esto como que se le está escribiendo a la persona que está encargada de esa congregación yo no sé esto lo que me vino a la mente cuando este este hombre joven dijo de que él estaba en contra del ministerio unipastoral yo no sé si aún en Éfeso tenían ancianos yo no sé si en Éfeso tenían obispos pero cuando el señor cuando cuando el señor se dirigió a ellos se dirigió está escribiendo a la iglesia por medio del ángel o sea por medio de la persona que estaba ahí supervisando pastor obispo no sé quién era pero dice escribe al ángel de la iglesia y después Esmirna dice lo mismo escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y después a Pérgamo escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y así en Teatira y así sucesivamente así que ya para al final del primer siglo se puede decir de que había en ciertas iglesias un unipastoral o un angélico por decir así pero al ángel quiere decir mensajero así que el mensajero había uno principal de que llevaba toda la iglesia ahora yo solamente esto lo estoy tirando así para que algunos oigan esto para que aquellos que dicen que solamente el sistema presbiteriano es válido o bíblico podemos ver que si es bíblico pero no es el único que la Biblia enseña o muestra hemos visto que hay un sistema congregacional en Hechos 15 y también en Filipenses 1 y también en Hechos 20 ya vemos como Pablo introduce el sistema presbiteriano y vemos también como en las pastorales tanto en la primera primera de Timoteo capítulo 3 vemos los requisitos de los obispos y vemos después en el 5 lo que los ancianos también tienen que ser hay un obispado un anciano y también vemos ahí en el capítulo 3 los requisitos de los diáconos y ya nuevamente vemos como en Tito tanto el término presbitero o anciano se pone al mismo nivel el mismo nivel de que es el que es el obispo pero ya vemos ya en el libro de los Hechos el libro de Apocalipsis mejor dicho que ya son 30 años 35 años después de las pastorales podríamos decir hasta 40 años después de las pastorales ya en Éfeso para más que es que es muy que es muy llama la atención en Éfeso vemos que se le da se le habla no solo no a una iglesia no a los ancianos no al obispo no a los diáconos sino que se le habla el ángel a la persona que está ahí encargada de llevar el mensaje del Señor es una sola persona no es un grupo o un conglomerado de hermanos que están llevando a la iglesia así que esto es lo que yo le traía a mis hermanos mis hermanas espero que les ayude o que les haga pensar lo que les estoy diciendo yo voy a terminar el audio y aquellos que me quieran hacer preguntas por medio de Facebook yo voy a estar aquí unos cuantos minutos más para aquellos que quieran les recomiendo de que por favor puedan hacer este audio puedan compartirlo junto con su familia con sus amigos que visita LuisJobel.com también puede visitar LuisJobel si usted pone en YouTube va a poder ver ahí lo que sale de LuisJobel igualmente les invito a que vayan a Patreon en Patreon busquen a LuisJobel ahí y van a poder ver ahí y poder aportar si usted desea también también tengo un botón para que usted aporte también en LuisJobel.com aquellos que quieran para poder comprar libros y más material para poder compartirlo con ustedes que yo les bendiga desde Australia son las 12 y 13 de la noche y espero que ustedes estén gozando su martes aquí ya va a ser miércoles que les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!